Estamos de regreso en su programa Un Espacio para Ti por Radio Chapultepec 560 AM y tenemos por Radio Telefónica a Brian LeBarón de la famosa familia LeBarón. Desafortunadamente vamos a platicar sobre la criminalidad y el desastre, la masacre que hubo en contra de su familia, mataron mujeres y niños y también de la marcha que se hizo y que culminó el día de ayer frente al Zócalo, frente a las oficinas de López Obrador. Brian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Javier y Cristina. Gracias. Bien, bien. ¿Quieres platicar un poquito más de cuáles fueron los resultados de la marcha de ayer y la intervención de las autoridades en esta marcha? En realidad, nosotros, yo lo sentí muy fuerte marchando con muchas víctimas que hablaban, hablaban, me contaban de su dolor, venían, me abrazaban, estaban agradecidos por los esfuerzos de poder marchar para sacar ese dolor, superar ese miedo y tratar de realmente empezar a tomar los primeros pasos en crear una fuerza ciudadana para nosotros realmente tener el poder de llamar a las cuentas a las autoridades. Entonces, eso es lo que sentimos. Lo que sí fue triste es que nosotros ya nos había recibido al presidente, ya fue a visitarnos, no era muy importante para nosotros, pero eran miles de víctimas. Y en la marcha nos decían, por favor, píganle al presidente que nos reciba. Eso fue su esperanza, de que ya llegaba a haber un presidente con sus brazos abiertos diciendo, ustedes sí me importan, son importantes para mí. La seguridad sí es una prioridad. Y todo lo contrario, se sintieron como si fueran rechazados por el mismo presidente. Eso fue lo más triste, que no llegaron. Ellos esperaban que les dara una esperanza, más fe, que iba a haber cambios. Y no, llegaron y realmente se sintieron muy rechazados. Fue difícil de verlo. Brian, te saluda Crispín Barrera. Buenas noches. Bueno, pues argumentaba el presidente López Obrador que no lo recibiría para evitar que se hiciera un show y dañara la investidura de su figura como presidente de México. Sin embargo, el show sí lo dieron los simpatizantes de él cuando la marcha llegó hasta el Zócalo, siempre de manera pacífica. Esta marcha de la verdad, la justicia y la paz, incluso lo hicieron en silencio. Y hubo provocadores en la plaza del Zócalo. Pues, ¿dónde está entonces la cartilla moral que tanto pregó Ana López Obrador, en donde amémonos los unos a los otros y abrazos, no balazos? Sí, fue muy triste. En realidad, yo no lo esperaba. Llegué y escuché esos que nos gritaban todos groserías y insultaban y empujaban. Ve que cayeron algunos periodistas porque nos estaban empujando. Algo, pero muy feo. Y no lo esperaba, pero al escuchar al presidente hablar hoy, solamente siguió como insultando. Cuando le preguntaron, ¿usted está hablando de esos insultos a Cicilia Lavarón? El presidente tuvo la oportunidad de decir que no. Pero en diálogo, no, pues eso se lo dejo a ustedes. Y puro dividir, dividir. ¿Dónde está el Andrés Manuel del 2006, del 2012, que hablaba de unir al pueblo, llamar a cuenta a las instituciones, mejorarlas? O sea, todo lo contrario hoy. Hubo un acercamiento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Y por qué no hubo una plática con doña Olga? Bueno, nosotros queríamos respetar a lo que estaba entregando a la Cicilia, la justicia tradicional. Y en realidad, nosotros, el propósito más importante era para marchar, apoyar a la gente que no tiene voz, las víctimas, que no se han sentido atendidos, realmente están desesperados. Ayudar a que tuvieran voz, que se daban ese miedo y tener fuerza y abrir mentes y corazones de la realidad que está sucediendo hoy. Nosotros realmente no estamos esperando que el gobierno nos venga a rescatar de esta crisis. Realmente el cambio solamente va a venir si nosotros como ciudadanos nos unimos, creamos esa fuerza para poder tener ese poder necesario para llamarlos a cuenta y también para nosotros mismos, buscar las herramientas necesarias, porque ellos ya no lo van a hacer. Tenemos ya años y años esperándolos y no cambia nada. Parece ser que llegan al poder y ya buscan sus propios intereses y no cambia nada. Nosotros somos los que tenemos que ver cuál va a ser la solución, no los políticos. Carne propia, Brian. Hace casi dos meses en esa tragedia en la que murieron nueve familiares de la familia LeBarón y bueno, pues a dos meses no hay detenidos. Se dice que hay incluso chivos expiatorios, gente que no participó, pero que la están queriendo acusar. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de lo de ayer, de la marcha de la verdad, justicia y paz, Brian? Realmente es absurdo de lo que estamos hablando, si se está creando. Yo, después del masacre, he empezado este camino, esta jornada de buscar soluciones, buscar respuestas. He conocido a mexicanos con mucho talento, gente que también está inconforme, abogados, doctores de la ley, expertos en el sistema judicial. Y ahorita, en estos días, estamos trabajando en una propuesta ciudadana para nosotros ver si podemos ayudar a encontrar mejores soluciones de lo que nos han dado hasta la fecha. Y realmente, aquí en México tenemos un talento tremendo. Somos la gente más trabajadora sobre la tierra. Entonces, si nosotros podemos unir, losificar esas soluciones, yo pienso que podemos llegar a ser hasta un ejemplo al mundo de cómo lograr la paz y la justicia y detener la violencia. Pero tenemos que ponernos la pila, nosotros los ciudadanos. No espera que lo hagan ellos. Y esa fuerza sí se está haciendo. Yo también me estoy reuniendo con organizaciones internacionales que han estudiado cómo detener la violencia, qué herramientas han funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Y vamos a buscar todas estas ideas, todas estas herramientas, y poder usarlas para esta causa, para poder detener esta violencia. Y realmente, como tú dijiste, yo lo viví. Y a mí me abrió los ojos de la realidad de lo que estamos viviendo en este país. Y yo espero que la gente que nos estaban gritando en sus groserías, que no les tenga que pasar algo a sus seres queridos, para que también les abran los ojos y los corazones, y para poder unirnos todos a buscar la solución, en vez de estar viviéndonos por cualquier cosa, política, religión, cualquier cosa que nos puede vivir. Porque realmente no hay nada más importante que proteger la vida. Brian, el tema sería juntar a los mejores talentos legales, a los mejores abogados, o cómo se puede combatir a la delincuencia, dado que estamos viendo que el gobierno federal, que es quien tiene las armas para poder combatirlos, pues al menos por esa vía, ¿no? Y tiene las vías financieras también, y otras muchas vías no violentas para combatirlos, pues no lo está haciendo. ¿Cuál sería el camino para que realmente tengamos menos muertos? Ya no llegar a cero, ¿no? Pero ya subimos de 85 en este sexenio a casi 100 muertos diarios. Pero que esa tendencia empiece a bajar. En realidad es eso. Nosotros tenemos que encontrar las soluciones, y también buscar la forma de llamar a cuenta a las instituciones cuando no están haciendo su trabajo. Ahora, si nosotros nos quedamos en la casa y nada más que quejamos, quejamos que todo está mal, no va a haber cambio. Pero si podemos unirnos, podemos tener esa fuerza, ese poder de llamar a cuentas a las autoridades y que nos den respuestas, que nos den resultados. Y si no, pues que salgan. Y que den la oportunidad a alguien que sí es capaz, y sí que tenía la inteligencia y el deseo de hacerlo. Pero mira, ya estamos viendo la gran diferencia entre esta marcha y la marcha que ya sucedieron hace como 10 años, es la tecnología. Ahora hay muchas herramientas que podemos usar nosotros como ciudadanos, incluyendo las redes sociales, para poder tomar más parte, un parte mayor en participar, pues, hacer denuncias, poder mandar videos, comunicar en tiempo real. Por ejemplo, hay un joven que se llama Jonathan Fánchez, que ganó una beca en NASA, un mexicano, y regresó y con lo que aprendió hizo crear unos drones que fueran resistentes a los elementos que pueden llegar al tiempo real cuando está sucediendo un delito. Y eso es una herramienta que podemos usar. Por ejemplo, tenemos que buscar esas herramientas y los mejores, ya los mejores talentos para nosotros, realmente enseñarles el camino a estos políticos que nos han fracasado año tras año. Oye, Brian, decía el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia matutina que, y en clara alusión a ustedes, a Javier Sicilia, a los LeBarón, que habían permanecido callados durante otros sexenios, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, quien ahora está detenido en Estados Unidos, en Nueva York, pues, ustedes no decían nada. Y no es cierto. Esto es totalmente falso, no es así. O sea, llevan años pidiendo a las autoridades que destituyan a quienes no están haciendo bien su trabajo. Y en este caso, uno de ellos fue Genaro García Luna. No, y es muy raro, me extraña, porque el presidente se dice que es un estudiante de la historia. No se acuerda que en el 2011, Javier Sicilia mismo llamó que renunciara a García Luna. No se acuerda que mataron a mi primo Benjamín y que empezamos a marchar nosotros desde esa fecha, no importando quién estaba gobernando, y nosotros marchamos por otro propósito de justicia, de paz. Él bien lo sabe y no entiendo por qué está tirando esos insultos. Y realmente es lo que está causando esa división entre nosotros. Bien, Brian LeBarón, una última pregunta. ¿Será necesario, especialmente en lugares como donde viven ustedes, en la frontera entre Chihuahua, Sonora y Arizona, ¿será necesario que los ciudadanos se armen para defenderse? Mira, yo siento que no esa es la respuesta para nada. Pero, ¿cómo te vas a sentir tú cuando vas a tu policía, denuncias porque te están amenazando, y te llegan a la casa con armas, y tú denuncias, y los mismos policías voltean sus armas contra ti, y te dicen que no pueden hacer nada, o que tienes que retirar tu denuncia, o te va a pasar algo. O sea, la gente se desespera. Yo entiendo por qué se sienten así. Pero no, eso no es la respuesta. La respuesta es como hemos dicho, hay que buscar las mejores herramientas para que las autoridades hagan su trabajo. No es nuestro trabajo como ciudadanos protegernos de la delincuencia. Por eso están ellos, por eso se les paga el sueldo. Y si no lo pueden hacer, porque salgan y buscamos a alguien que sí tiene la capacidad y el interés de hacerlo. Y nunca vamos a lograr nada y el presidente sigue yendo hacia atrás y echando culpas en vez de enfocarse en el futuro. Porque estamos perdiendo tiempo y se quiere echar la medalla porque tienen a García Luna, pero él tenía toda la posibilidad de hacerle un juicio él mismo, pero dejó el paquete a los Estados Unidos y sigue queriendo hablar de soberanía. O sea, está difícil entenderlo. Vimos el video que hasta le echó la culpa a Porfirio Díaz. Sí, hombre. Brian LeBarón, gracias por tomar la llamada de Un Espacio para Ti 560 Radio Chapultepec. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa. Estamos en vivo al aire en Un Espacio para Ti 560 Radio Chapultepec. 52 11 87 10. ¿Tu Twitter, Javier? Mi Twitter personal es arroba Javier G. Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. El de un servidor es arroba Criscat 55. Esperamos sus llamadas, sus comentarios.